Abuelito En el tiempo de abuelito Se bailaba el sol así En el tiempo de abuelito Se bailaba el sol así Toma nada barrio que esto Cuando baila el sol Todo amusto no lo sabe Mi carácter también bailó De tiempo en la calle No lo sé No lo sé En el tiempo de abuelito Se bailaba el sol así En el tiempo de abuelito Se bailaba el sol así No bailaba sabrosito Cuando no se va a besar Ricky salen sus libales En la noche en tu vida Hasta que sale el sol Bailará de madrugá Suena bocina Suena bocina Suena bocina Suena bocina Suena bocina Soena la bocina A la huele luis gonna Saena bocina La huele luis gonna Soena la bocina Abuelito, suena Suena la botija Abuelito, suena 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 Y ahora tú, y ahora tú va a ver Y ahora tú, y ahora tú 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 Y ahora tú Y ahora tú, y ahora tú Y ahora tú, y ahora tú Y ahora tú